Avisevic, los 3 de Yugoslavia, Siric de penal, los 4 tantos en el partido de Yugoslavia. Por último, República Checa volvió 4 a 0 a Lituania, Pavel Nedved, en 2 oportunidades el hombre de la Lazio. Y Kohler, 68, minuto también 90, en 2 oportunidades los 4 tantos de la República Checa venciendo a Lituania por el grupo 9. Y Kohler, 68, minuto también 90, en 2 oportunidades los 4 tantos de la República Checa venciendo a Lituania por el grupo 9.